Basta te grabar el drama, DJ Paulo Valenzuela Remix WOOOOOO DJ Elmir Remix Calopok eh Basta te grabar el drama, DJ Paulo Valenzuela Remix Basta te grabar el drama, DJ Paulo Valenzuela Remix Basta te grabar el drama, DJ Paulo Valenzuela Basta te grabar el drama, DJ Paulo Valenzuela Remix Junjun! 150! Tee, kalopok eh! Ano'ng ginapamatian mo? Lagubo? Ario sa kama! DJ Paulo Valenzuela Remix VALDIRAMA MIX CLUB! VALDIRAMA MIX CLUB! VALDIRAMA MIX CLUB! DJ Paulo Valenzuela Remix WOOOOPHO! VALDIRAMA MIX CLUB! VALDIRAMA MIX CLUB! VALDIRAMA MIX CLUB! VALDIRAMA MIX Easy Med